Aries, delicadeza, traten de movilizar todo lo que están esperando o golpear puertas, sobre todo del 23 al 25. Para Tauro, luz que llega, sea para proyectos, para las finanzas también. Para Géminis, muy buena semana en todos los aspectos de la vida de los geminianos, pero la salvedad es nada más que un poquito de confusión en la parte afectiva, pero todo además, muy bien, muy iluminados. Para Cáncer, conexiones. Nueva gente que llega a la vida de los cancerianos, esto va a ser interesante en el plano laboral, así que aprovechar, abrir los ojos y la intuición que es natural también en ustedes. Para Leo, una luna opuesta que va a molestar bastante. Después, miren, viene como un alivio, como un cambio importante desde el 21. Para Virgo, salpicados días, es como muy buenos algunos y otros no tanto. Librianos, esta es la semana para tratar de organizar lo creativo que tienen y de plasmarlo en el trabajo. Para Scorpio, es una semana algo complicada, ¿eh? Mucho trabajo, mucho movimiento. Cuidado entre el 25 y el 27. Para Sagitario, óptimos. Día 23, 24 y 25. Va a haber como una armonía nueva en las parejas y aquellos que no la tengan, puede aparecer alguien en la vida de los arqueritos. Para Capricornio, semana de destrabe. Situaciones que en la vida quizás estaban molestando a algunos capricornianos. Así que es como una semana de limpieza. Capricornio, para Acuario, 20, 21 y 22. La luna llena está en el signo de Acuario. Como que va a cortar o va a ayudar a que se corten etapas negativas. Para Pisces, del 21 al 24, muy bien. Para firmas, para trámites, para conversaciones laborales, para conversaciones financieras. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.